Este primero de mayo se celebró al patrono de los trabajadores San José Obrero en la iglesia que lleva el mismo nombre. En esta celebración, oficiada por su eminencia Monseñor Jorge Solórzano, se realizaron confirmaciones y consagraciones de ministros de la Eucaristía. Nos hintó a tomar como una bendición al trabajo. Y ahora en Jesucristo se transforma en una bendición. Y vemos, San José tuvo que trabajar, porque Jesucristo era Hijo de Dios, le caía del cielo la comida. Y ofrecemos la misa entonces por todos los trabajadores. Entonces, rogamos por los que no tienen trabajo, para que San José Obrero pueda ayudarnos y que todos podamos tener un buen trabajo. ¿Qué representa para vos la imagen de San José Obrero? Dignificarme en el trabajo para poder representar a Dios en todo lo que hago. Monseñor Solórzano recalcó este primero de mayo el compromiso que tiene que existir entre el empleador y el Estado para que cada trabajador reciba el pago correspondiente al trabajo desempeñado. Con cámara de Jerónimo Chamorro, para Info al Día les informó Alexandra Robleto Hernández.